Hola, muy buenas tardes y buenos días a todos y todas. Estamos llegando, estamos entrando a una mesa de trabajo que voy a brevemente explicar de qué se trata y cómo nos vamos a organizar. Esta mesa se centra en el cover y la versión como homenaje discográfico y particularmente revisa en detalle un caso que es un disco tributo a Víctor Jara publicado en Chile y España en 1998. La manera en que vamos a trabajar es la siguiente. Vamos a presentar el contexto del disco. Esta mesa está formada a partir del grupo de trabajo de Estudios de Música Populares Urbanas de Arlac Ayamés y tenemos también invitados externos. Entonces, el contexto, me toca hablar un poco de los conciertos homenaje en la década del 90 y hablar un poco del marco teórico. Yo vengo de la Universidad Alberto Hurtado y ahora estoy en España también temporalmente en la Universidad de Oviedo. Luego, Mauricio Valde Benito, de la Universidad de Chile, se referirá en detalle al disco, al contexto del disco y a la creación de la Fundación Víctor Jara en Chile. Después, Manuel Arce, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y maestrando del Magister en Musicología de la Universidad Alberto Hurtado, hablará del lanzamiento del disco. Y finalmente, Rodrigo Arrey, que obtuvo su Magister en Musicología Latinoamericana en la Alberto Hurtado, ahora es investigador independiente, va a hablar de la vida posterior del disco Tributo, pero él lo va a hacer al final. Entonces, los colores más o menos coinciden, que esa es una primera ronda corta, y después Mauricio toma esas canciones que están en azul, yo las que están en rojo, Manuel las que están en azul y Rodrigo las que están en rojo. Y finalmente, Laura Jordán, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ejercerá como interpeladora, y también viene la invitación al público a participar de la sesión de conversación y de discusión. Tenemos dos horas para todo esto y esperamos en una hora y media Mauricio, Manuel, Rodrigo y yo dar cuenta, digamos, de todo esto para que queden 30 minutos al final para que Laura y con el público con posterioridad tengan la participación que corresponde. Entonces, básicamente lo que, el contexto que yo estoy planteando tiene que ver con los conciertos colectivos de homenaje, ¿no? Que se empiezan a dar en Chile a partir del retorno a la democracia. El primero es el de Amnistía Internacional, que se da en el año 90, que es básicamente un set list de artistas anglos, pero hay algunos latinos como Rubén Blades o está también el Grupo Congreso, en el caso de Chile, que además participa de este disco. Vamos a ver un poco el detalle. Después está el concierto de homenaje al Che Guevara, a los 30 años. Todos son en el Estadio Nacional de Santiago, en la cancha central, donde también empiezan a coincidir Silvio Rodríguez con Víctor Manuel y Ana Belén, con Isabel Parra, ¿no es cierto? Al año siguiente, 25 años de Salvador Allende, y también se empiezan a producir estas interacciones que están en el disco. A eso voy yo, ¿no? Después vienen dos conciertos ya más locales de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos del año 99, donde más bien está Joe Vasconcelo, Chuenquinilo, Congreso, ¿no? Y después Solasierra, que era la presidenta de la asociación, fallece y se le hace un homenaje también colectivo el año 2000 en el Estadio Chile. Entonces, yo quería destacar el contexto del vivo colectivo como homenaje en el periodo llamado La Transición a la Democracia, la recuperación de los espacios públicos y sobre todo el contacto de la escena musical chilena con el mundo, ¿no? Donde esto había estado un poco interrumpido durante la dictadura. Al mismo tiempo, este disco se inserta en la aparición de los primeros discos tributo, ¿no es cierto? De hecho, este es el primero, ¿no es cierto? Después viene uno a los prisioneros. Después viene un disco tributo descentrado, ¿no? Que vamos a hablar de eso, un tributo rock a Víctor Jara y otro también un tributo rock a Violeta Parra, digamos. Esos son como los cuatro primeros dentro de una tendencia a discos tributos que está empezando a ocurrir en el mundo. Pareciera que el primero es uno a los Carpenters del año 94. Después viene a Kiss, que se anda despidiendo no sé hace cuánto tiempo, a Black Sabbath, a Zeppelin, a Sumo, ahí aparece algo argentino, a Queen en español, ¿no? Y también en inglés, a Sting, donde participa Lucy Bell, ¿no? Que es un grupo chileno, a The Page Mode y un tributo a Sandro, donde también participa Javiera Parra. En este contexto está el disco tributo de Víctor Jara, se llega a hablar en algún momento que el disco tributo empieza a ser como un género en sí mismo, un género discográfico, en fin. Ahora, el tema que nos reúne es el cover, ¿no? la diferencia o el tránsito del cover a la versión, del cover a la versión, donde yo detecto algunas funciones, ¿no es cierto? El cover sin duda que es un modo de aprendizaje que tiene el músico, sacando canciones, aprendiendo a tocar, a cantar. Pero el cover también sustenta el canon, ¿no? Porque son determinadas las canciones que se montan, que se sacan o que se graban, ¿no? Son una forma de expresión cuando ya nos acercamos al cover creativo o a la versión, ¿no? La industria también se desarrolla en base al cover, o sea, todo el desarrollo de la nueva ola en Chile fue en base al cover. Y finalmente articula identidades, como vamos a ver en la sesión de hoy. Esto produce resultados que tienen que ver con versiones centradas desde el propio género o versiones desde fuera del género, ¿no? Una primera posibilidad es una interpretación desde el propio género, ¿no? Un comentario o interpretación, ¿no? Puede haber también la posibilidad de revelar o ensanchar algún aspecto que tiene la canción, algo que tiene la canción que estoy versionando que yo lo destaco más, le doy más más espacio en mi versión, ¿no? También puedo tener una 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 hacer una revisión crítica, ¿no? O actualizar aquello que a lo mejor aquí también está está el tema del sonido, del cual hoy día no vamos a hablar, los remix y todo eso también hay que entenderlo como posibilidades de versión. Las que se producen desde fuera del género pueden generar situación de oposición o polémica, que no va a ser el caso del disco que vemos hoy día, o de venganza, demolición o venganza. Todo esto está tomado de distintas autores que López Cano sintetiza y además Selman y Gilbert y Luit y Luit en su libro Las Mil y Una Vidas las canciones trabajan mucho esto de lo descentrado y lo descentrado, ¿no? Ahora bien, el tema es que ¿qué elementos del arreglo, ¿no? de la interpretación o del sonido inciden en estos resultados y de qué manera? Es un poco lo que queremos hacer hoy día. Nosotros estamos utilizando el concepto de arreglo un poco como en la música clásica se usa el concepto de composición también. La música popular es una producción colectiva, ¿no? Entonces hay varios aspectos de lo que en clásica se llama composición que en popular tiene que ver con el arreglo. En el caso de la versión hay cierta tenemos que reconocer la melodía original que también tiene modificaciones de hecho en el tema con variaciones en la música clásica lo que se tiende a preservar es el discurso armónico más que lo melódico. De todas maneras cuando haya altos niveles de autoría en el arreglo y la interpretación o la vocalidad estaríamos hablando de un cover creativo o de versión. Ese es un poco el marco en el cual quiero situar que nos ha servido un poco también como para desarrollar esta discusión y dejo con ustedes a Mauricio Valdebenito de la Universidad de Chile para la siguiente contextualización. Gracias Juan Pablo un saludo a todos quienes nos acompañan en este día muy brevemente quiero compartir un par de diapositivas que acompañen lo que les quiero señalar. Aun cuando hacemos parte de esta mesa en lo que atañe a mi intervención respecto a las canciones a las que voy a atender he decidido sugerir este título Presencia de Víctor Jara Lecturas y elaboraciones en el disco tributo de 1998 solo a modo de ilustrar y orientar mi exposición posterior. Para esta parte me parece que corresponde señalar en primer término que el nombre de Víctor Jara es indisociable de la historia política y social de Chile sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX esto en el entendido de que Víctor Jara es una figura central en los proyectos de transformación social y esto explicado por su ascripción al proyecto que dio con la Unidad Popular y la presidencia de Salvador Allende y su nombre el nombre de Víctor Jara además forma parte tristemente de las tragedias nacionales a partir de la ominosa situación de su asesinato de su muerte por lo tanto todo cuanto corresponda a mi intervención respecto a Víctor Jara no pierde de vista este contexto que me parece que es fundamental y por el cual también uno puede entrar en el universo creativo musical de este disco y de su propia realización una segunda cuestión tiene que ver con la fundación Víctor Jara me parece interesante señalarlo porque por un lado esta fundación se da con el desafío de preservar y difundir el legado de Víctor Jara pero cuando digo legado de Víctor Jara lo pongo en el contexto de lo que dije antes es por una una asociación que no se puede romper respecto de los proyectos políticos y sociales a los que él adquirió esta fundación nace legalmente en octubre de 1993 y señalo que este año menciono dos situaciones la primera es una especie de acto simbólico fundacional que realiza la fundación que recién están haciendo en el alto Bío Bío la región que hoy se conoce como comienzo de la nación mapuche precisamente en una comunidad pehuenche de algún modo ese gesto simbólico también está señalando la vigencia y el deseo de que el nombre de Víctor Jara siga asociado también a los procesos y a las demandas sociales en algunos casos también las demandas étnicas de ciertos grupos como el pueblo nació mapuche un segundo hecho importante tiene que ver con la imagen que está al centro de esta diapositiva que es la publicación del libro Víctor Jara obra musical completa que básicamente contiene la transcripción la anotación de toda la creación musical de Víctor Jara cambiar diapositiva cambiar diapositiva cambiar la diapositiva ¿se ve la diapositiva? no la has cambiado está la portada nomás entonces algo está pasando aquí ahora sí retomo la figura la imagen central es el libro que acabo de aludir y me queda solo decir que como formé parte del equipo por eso está esa fotografía ahí algo destellida como formé parte del equipo de músicos que nos dimos la tarea de transcribir y de reflexionar sobre estas músicas también entendiendo cuál era el objetivo que pudiese también leerse como en un plano de contradicción como algo que una música que ha vivido en la experiencia de la escucha pudiese también tener una utilidad a efectos del estudio el análisis incluso académico de ciertas músicas pero lo señalo porque de algún modo me sitúa a mí como sujeto que hoy en día participa de esta mesa en torno a este nombre que es Víctor Jara en un plano de absoluta subjetividad en el sentido de que así como formé parte de este equipo ahora mismo en mi inmediato presente sigo sosteniendo también que la asociación a estos ideales de Víctor Jara me parece a mí que resuenan en mis propias motivaciones tanto en ese año de publicación del libro de 1996 como en sus ediciones posteriores el año 99 y el año 2016 si la diapositiva no va a cambiar como creo ¿cambió la diapositiva ahora? no ya entonces está pasando algo aquí tengo que decirlo manualmente ahora sí ya ahora sí ¿verdad? bien rápidamente quiero señalar mis criterios de selección para que luego voy a pasar a detallar con la mesa con mis compañeros de esta mesa yo he elegido para para esta sesión tres canciones Vientos del Pueblo en la versión de Ana Belén y Víctor Manuel de España y luego dos dos elaboraciones de músicos chilenos No Puedes Volver Atrás la canción de Víctor Jara en la versión de Patricio Manz de Chile y Paloma Quiero Contarte en la versión de Jorge González precisamente el líder del grupo Los Prisioneros que Juan Pablo acaba de mencionar yo diría que tres son mis criterios básicamente por un lado esta lógica de unidad y diversidad que por un lado se presenta en todo el disco respecto de los músicos que están ahí recreando las canciones de Víctor Jara pero al mismo tiempo una unidad que no es solo musical sino que también de afinidad respecto de un ideario político el segundo elemento tiene que ver ya con la relación o no relación de la canción de referencia con la propuesta que lo veremos a partir de la segunda intervención y en un tercer nivel con menos tiempo tal vez respecto a la materialidad del sonido que tendrá particular relevancia sobre todo en el caso de Jorge González mis criterios de referencia son básicamente tres y una pregunta final primero el método hermenéutico semiológico de Philip Tach sobre todo para el caso de Vientos del Pueblo de Ana Belén y Víctor Manuel luego el concepto de audiotopía que formula Josh Kuhn el año 2005 y un tercer elemento que tiene que ver con entender la canción como un ecosistema musical finalmente y con esto termino la pregunta que anima mi lógica de análisis para estas tres canciones tiene que ver con ¿qué escucho yo hoy que escucharon antes Víctor Manuel Ana Belén Patricio Manz y Jorge González de las canciones de Víctor Jarre ese es como el marco en que yo quiero situar mi propuesta de análisis doy el paso ahora a mi compañero que sigue Manuel Arce Manuel muchas gracias Mauricio Juan Pablo voy a proceder a compartir pantalla ¿se ve correctamente? sí bien estamos ok buenas tardes a todos los presentes a continuación voy a presentarles un contexto del periodo en el que salió este disco en septiembre del año 98 de qué se estaba hablando qué ocurría con la figura de Víctor Jara y también hablar de el disco en sí mismo contexto de septiembre de 1998 estamos en los primeros años de el retorno a la democracia en Chile y justamente en este mes se cumplían 25 años del golpe de estado de 1973 en los periódicos el tema político era la eliminación justamente de ese día 11 de septiembre como el día de liberación nacional que por 18 años fue legal era un feriado legal por el día de la unidad nacional que tuvo una breve duración ese era el tema político del momento y en las páginas culturales como pueden ver se recordaba las figuras de Salvador Allende Víctor Jara y Pablo Neruda todos a 25 años de sus muertes de sus muertes todo esto todos estos homenajes muchos de ellos fueron musicales a través de conciertos y en el caso de Víctor Jara hubo homenajes a nivel internacional y nacional por dar un ejemplo a nivel internacional Emma Thompson la actriz británica y Peter Gabriel organizaron un festival en honor a Víctor Jara en Londres también en España hubo homenajes importantes en Barcelona donde hubo un descubrimiento de una placa en la calle que lleva el nombre de Víctor Jara se hablaba de una película que iba a ser interpretada por Antonio Banderas en el rol de Víctor Jara y Emma Thompson en el rol de Joan Jara esta película en base a un guión de Emma Thompson justamente basándose en el libro El canto inconcluso de Joan Jara etcétera la figura de Víctor Jara en septiembre a nivel internacional estaba en boga y en Chile también hubo una serie de homenajes importantes a principios de mes ya se hacían conciertos regionales y el día de conmemoración de su asesinato se realizó una romería en el cementerio general liderado por Joan Jara las radios en la noche se unieron para transmitir música del cantautor y a fin de mes estaba un homenaje en formato concierto que se va a llevar a cabo en el teatro monumental con artistas de estilos tan variados como Lluvas con celos Sol y lluvia Carmen Pieto y Chuenqui y Nilo sin embargo el tributo y homenaje que les quiero presentar y ahondar más en esta exposición es el disco tributo el primer disco tributo en la historia de Chile que se tituló tributo a Víctor Jara para seguir viviendo volumen 1 este disco fue publicado por el sello discográfico Alerse como pueden ver acá en pantalla y también en conjunto con el sello español Fono Music la razón de la indicación volumen 1 es porque la idea original era una trilogía este sería el primer disco y el segundo era orientado al rock y un tercero instrumental se lanzó como pueden ver en formato CD y cassette y en su interior se incluía un librillo donde venía una descripción de las características del estilo de cada artista que participaba se hablaba de la guitarra dulce de Silvio Rodríguez la fuerza de León Gieco el amor de Víctor Heredia etcétera la portada que ven aquí es una fotografía que fue tomada por Antonio Larrea uno de los principales responsables de la iconografía de la nueva canción chilena contó con artistas y agrupaciones de Chile Perú Argentina Cuba y España y al mismo tiempo unía a varias generaciones que podrían dividirse en cuatro grupos en primer lugar tendríamos al grupo de los contemporáneos a Víctor Jara chilenos Isabel Parra Patricio Manz Quilapayún Congreso Los Jaivas en segundo lugar estarían los contemporáneos a Víctor de países latinoamericanos y europeos Silvio Rodríguez Víctor Heredia Lucho Barrios León Gieco Ana Belén y Víctor Manuel en tercer lugar los artistas chilenos que florecieron en la década siguiente la década de los 80 en plena dictadura Jorge González Joe Vasconcelos Carmen Prieto Soli Lluvi y Chuenquinilo y finalmente la generación más joven encarnada en las figuras de Javier Calamaro argentino y el español Ismael Serrano quienes estaban iniciando su producción discográfica entre los años 1997 y 1998 las 17 canciones que conforman este disco abarcaban desde las primeras composiciones de Víctor como Paloma quiero contarte hasta las últimas como Manifiesto predominaban las canciones publicadas en los discos de la década de 1970 los primeros años de esa década siendo curiosamente el álbum póstumo Manifiesto de 1974 el que cuenta con mayor cantidad de versiones con cuatro para cerrar esta sección quisiera hablarles de la importancia del disco tanto en esa época que se decía el año 98 como que se decía en las publicaciones recientes por ejemplo del 2022 entonces Joan Jara en entrevista al periódico La Nación de Santiago que se publicó el 16 de septiembre del 98 25 años exactos del asesinato a Víctor señaló este aniversario ha sido muy especial siento que Víctor está brotando por todas partes es lindo porque está presente el periodista le consulta y eso se demuestra en el disco tributo a lo que ella responde claro imagínate otra gente cantando los temas de Víctor es un gesto de amor amistad de reivindicar la vida y es gente mucho más joven eso es bastante extraordinario finaliza Joan Jara y esta frase es notable porque describe perfectamente una de las definiciones de versión que entrega Gilbert Iliud en su libro Las mil y una vidas de las canciones se trata de dialogar con el pasado a través del material musical con espíritus como se llamaba Juan Pablo de comentario venganza polémica actualización o ensanchamiento pero está ese diálogo con el pasado y ella lo tenía muy presente ya cuando estaba saliendo el disco y lo último es este libro que salió la semana pasada de la especialista en literatura Terry Gordon Solow y el historiador Eric Solow que analiza el estallido social chileno pero en sus páginas también habla de la construcción de la figura de Víctor Jara y ahí se indica que el disco Tributo del año 98 jugó un rol esencial en el mantenimiento y la transformación de su imagen y reputación se señala también que este tipo de conmemoración es único comparado con los otros artistas de protesta contemporáneos latinoamericanos a continuación como mesa presentaremos 12 canciones del disco seleccionadas y analizadas con distintos criterios y metodologías con el fin de dar cuenta de la relevancia de este primer disco Tributo de la música popular chilena doy el paso entonces a mi compañero de mesa Mauricio Valdebenito gracias Manuel yo voy a como moderador controlar el tiempo entonces son 15 minutos y cuando queden tres te voy a avisar Mauricio y yo voy a hacer lo mismo gracias Juan Pablo estoy compartiendo pantalla mi lógica de exposición se basa fundamentalmente en distribuir las tres canciones que he seleccionado Vientos del Pueblo la versión de Paloma Quiero Contarte y No Puedes Volver Atrás cada una de ellas haciendo alusión a tres dimensiones distintas en las que yo creo que también se puede ubicar o situar o caracterizar la producción musical de Víctor Jara la producción poética musical de Víctor Jara en el caso de Ana Belén y Víctor Manuel lo que propongo es una dimensión épica para esta versión de Ana Belén y Víctor Manuel voy a como digo voy a basar mi análisis fundamentalmente en audios que les voy a presentar y que luego explicaré a partir de esta diapositiva espero que se escuche el primer audio que les propongo tiene que ver con escuchar brevemente la versión de Víctor Jara de nuevo quiere panchar mi tierra con sangre obrera los que hablan de libertad y tienen las manos negras los que quieren dividir a la mano bien como se trata de una dimensión épica y que correspondería más bien una versión centrada pero aún así quiero básicamente también situar mi atención sobre esta versión particularmente poniendo foco en el arreglo en lo que acompaña a las voces cantantes de Ana Belén y Víctor Manuel quiero que escuchen el comienzo del comienzo de la versión de Ana Belén y Víctor Manuel no especialmente la introducción hace parte de la introducción pero quiero señalar el comienzo a partir de cero que da comienzo a esta versión en la lógica de Philip Tuck uno podría señalar que estas marcas esta marcación estas percusiones podrían perfectamente corresponder incluso una película de Walt Disney de dibujos animados como el libro de la selva poniendo un marco que yo leo como de alteridad pero que también puede tener una clave de cierto exotismo ahora respecto de lo que aquí en la versión de Ana Belén y Víctor Manuel constituye la introducción en verdad es el interludio es la ampliación y elaboración del interludio que ocupa la versión de Víctor Jara como advirtieron en el primer audio en la versión de Víctor Jara no hay una introducción probablemente tal sino que comienza prácticamente inmediatamente el canto en cambio en esta versión de Ana Belén y Víctor Manuel hay una elaboración de una introducción que también juega el rol de interludio y que también juega el rol de coda bajo una lógica particular la podemos escuchar aquí este es el interludio de la versión de Víctor Jara me apuro en señalar de que el interludio de Víctor Jara pero que la versión de Ana Belén es como digo la introducción interludio tiene también una marca muy especial no sé si habrán notado que es el uso de una heterometría al comienzo que es una especie de tres cuartos con un cinco cuartos o un tres y dos que sutilmente aparece ahí y que yo también lo interpreto como una marca de alteridad o de una posibilidad como de una de un cierto exotismo digamos en el marco instrumental que acompaña esta versión un cuarto ejemplo de audio tiene que ver con que todo esto que se está acumulando como energía y que tiene percusiones en fin y que tiene uso de sintetizadores todo tiene una suspensión una supresión muy expresiva para dejar paso a la primera estrofa de la canción que canta Víctor Manuel solamente y que queda de alguna manera suspendida poniendo foco en la importancia del texto y que se escucha así sin embargo a medida que transcurre esta versión se van acumulando todos los elementos instrumentales que ya se presentaron en la introducción por ejemplo y en la participación de Ana Belén como solista en la segunda estrofa se escucha así es decir se van acumulando todos los elementos presentes en la introducción a nivel de instrumentación de recursos instrumentales que también inciden en los aspectos texturales de la versión y esto termina como digo reivindicando esto que yo denomino una dimensión épica de la canción que está dada básicamente por el contenido poético de su letra este es el final de esta versión pues en las camisetas de斯 ¡Buenas gracias! Bien, ¿se ve la diapositiva? Sí. Estoy en Ana Belén y Víctor Manuel, ¿sí? La misma. Ok, la misma. Entonces, a esta dimensión épica yo le agrego como fundamento de estas observaciones que estoy haciendo así muy apresuradamente, por un lado, la relación de Ana Belén y Víctor Manuel con Chile. Efectivamente, estas dos personalidades artísticas tuvieron un rol bastante importante en el proceso de, que podemos llamar de fin de la dictadura, a propósito del plebiscito de 1988. Ellos vinieron a Chile, cantaron en Chile, hicieron causa común respecto a esto que después se denomina como el fin de la dictadura y el comienzo de una llamada transición a la democracia. Segundo, estas marcas de alteridad, que en este último audio además han quedado referendadas por el uso de palmas, las percusiones, unas palmas que pareciera que son como en ritmo de cueca, pero también pueden leerse en clave como resabios también de unas sonoridades de palmas de flamenco, por ejemplo, las guitarras, están dando cuenta de una lógica del arreglo, una lógica a la que aludía Juan Pablo también, que está poniendo un cierto horizonte, que yo llamaría como de alteridad. Por otro lado, el material de la canción de referencia está ampliado, como es el caso de la introducción en esta versión, pero que ocupa, tiene material de base en el interludio de la canción de Víctor Jara. Y por último, este proceso de intensificación emocional e instrumental, cuando al final cantan a dúo, en la parte final solamente Ana Belén y Víctor Manuel, de hecho usando una técnica vocal que en otro ámbito musical es como la tercera alta, una segunda voz pero que está en el registro más agudo, mientras Víctor Manuel hace la línea melódica similar a la de Víctor Jara. Paso a mi segundo ejemplo. Quedan siete minutos. Ok, rápidamente. El caso de Jorge González es probablemente el más descentrado de todo el disco, diría yo. Les voy a solo compartir brevemente dos audios de esto, para ilustrar esta lógica en que la electrónica está echando mano también de un uso bien particular del material de base. El comienzo de Jorge González es este. En esta versión, como digo, la más descentrada, aquí reivindico una dimensión amorosa dentro de la lógica de la producción de Víctor Jara. Hay, aparte del uso de loops, de elaboraciones, como digo, que vienen del campo de la electrónica, con el que Jorge González por estos años además está experimentando, y sobre los que también hay suficiente producción de él, en torno a su propio catálogo de producción, voy a quedarme solo con un audio posible, y voy a explicar solamente el otro, para ilustrar este tema y pasar al siguiente, en honor al tiempo. Me quedo entonces cuando Jorge González, que ya habrán advertido está haciendo uso de una cita del comienzo de la canción Luchín, con esta niña recitando, que está asociada a otra canción de Víctor Jara, pero también está la lógica que va a ser, yo creo, única en el disco, que es la siguiente. Lloro con cada recuerdo, a pesar de que me contento. En este último audio quiero, de nuevo quiero poner la diapositiva de Jorge González para terminar, una lógica de suplantación, o sea, está usando la guitarra de Víctor Jara, y está cantando sobre la guitarra de Víctor Jara Jorge González, lo que también, dentro de todas las posibilidades que da como la electrónica, en la música aquí hay un hecho también notable. Después se va a producir, en la versión de Jorge González, también un hecho particular, y es como un desperfilamiento transitorio del, vamos a llamar, del grano de la voz de Jorge González. En síntesis, para esta canción, hay por supuesto una intervención que yo denominaría como una deconstrucción integral de la canción de referencia, por medio de una atomización de materiales, uso de citas de otras canciones de Víctor Jara, loops, sampleos y otras elaboraciones en base al procedimiento de audio. Se mantiene la voz cantante, pero como digo, están estos ejemplos de suplantación muy patentes, no se reemplaza la voz de Víctor Jara por la de Jorge González, pero con la guitarra de Víctor Jara. Por último, esto está bajo la lógica del hágalo usted mismo, no do it yourself. Paso a mi tercer y último ejemplo. Ok, brevemente esto seguramente es como la versión que a mí en lo personal más me, hablo a título personal, ¿verdad? Es la que más me motiva. Quiero señalar también solo dos ejemplos antes de pasar a mis reflexiones finales. Por un lado, hacer notar la guitarra de Víctor Jara. Ok, y solo para ilustrar el comienzo de esta versión de Patricio Mans, que se aleja completamente de esta lógica que ha propuesto Víctor Jara. Se aleja entre comillas. No puedes volver atrás, no tienes más que seguir. Bien, termino mi exposición. Les presento esta diapositiva brevemente. Solo haré mención a dos situaciones, el resto las puede leer en la diapositiva. Primero, esta es la dimensión existencial, a mi modo de ver. Se trata de Patricio Mans, un miembro de la nueva canción chilena, o sea, contemporáneo de Víctor Jara, y que hizo parte activa de ese movimiento. Y por otro lado, en esta versión de Patricio Mans encontramos una lógica que no está en la nueva canción chilena. Por ejemplo, el uso del piano, junto con un conjunto, vamos a llamar instrumental latinoamericano, con percusiones, que es en verdad un hecho muy, muy infrecuente, digamos, en el catálogo de canciones tributo, incluso de nueva canción chilena y de Víctor Jara. Mis reflexiones finales para mi presentación están en esta diapositiva. Las canciones del disco tributo participan en diferentes niveles del proyecto artístico y político de Víctor Jara. De ese punto de vista, yo las considero como una audiotopía. Voy a pasar brevemente a citar algunas reflexiones de Josh Kuhn en su libro Audiotopía, Music Race in America, del 2005, cuando dice que, viniendo de Michel Foucault y su elaboración de etiotopía, las audiotopías serían como utopías efectivas. Comparto una reflexión final de Josh Kuhn, que las canciones, de alguna manera, son un espacio interior producido por un elemento musical que ofrece al oyente y también al músico nuevos mapas para reimaginar el mundo social presente. La posibilidad de la concreción, aunque sea en la intimidad de la escucha, de una utopía posible. Por último, entender que, como unidades autopoyéticas, entiendo las canciones del disco tributo y entiendo las canciones en general, que operan en la lógica de una construcción, destrucción y síntesis de elementos constitutivos de la canción de referencia. Con esto termino. Muchas gracias. 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 Gracias, Mauricio. Disculpa las presiones del tiempo, que ahora las voy a tener yo en mis 15 minutos. Ya. Ok. Estas son las tres con las cuales he estado trabajando. Esta es una canción muy emblemática en el caso de Víctor, porque ganó el primer festival de la nueva canción, que además se bautiza la nueva canción con ese festival, junto a Aquila Payú. Naturalmente, siempre hay cambios de instrumentación, porque las instrumentaciones de Víctor son más sencillas, más apegadas, digamos, a las tradiciones folclóricas chilenas. Y León Gierko viene del rock y agrega otras cosas. Elimina o sustituye el riff, digamos, con que comienza la plegaria de un labrador es muy como característico. Ahora escuchemos cantar un poco a Víctor. Levántate y mira la montaña de dónde viene el viento, el sol y el agua. Ya. Entonces, León Gierko como que toma esta idea de la plegaria y hace una versión en que comienza sin ningún groove de acompañamiento. Entonces, empieza realmente el canto, no quiero decir acapella, pero muy plano, digamos, y además modifica la línea melódica. Realmente, como que él pensara en una plegaria. Pone al comienzo un audio de Víctor, que me voy a saltar eso. Quiero que escuchemos cantar a León. Que es donde permite mirarse hacia arriba. Pone al comienzo y mira la montaña De dónde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos. Tú que sembraste el vuelo de tu alma. Bien. Es más estática la primera semifrasio, ¿no es cierto? Está este uso de pads, como estos acordes tenidos en los teclados, que es muy de la época, muy de los 90, y está muy presente en el disco. Es en la segunda semifrasio en que se empieza a perfilar la armonía con más claridad y al repetirse la frase ya entra toda la base, digamos, de acompañamiento. Ahora, la llegada al estribillo, esto está en menor, llega al estribillo y hay una mayorización que lo hace, lo hace León Gieco, pero no lo hace al final al llegar al amén de la plegaria. ¿Ya? Esa es la última estrofa donde llega al amén. Vamos a escuchar el amén de Víctor. Tengo que adelantar. La hora de nuestra muerte, amén, amén, amén. Pero en el caso de León Gieco, perdón, eso es 3.40. La vida del hombre, la ciudad es tan asustada, que no le permite mirarse hacia adentro. Llega ahí. Claro, Víctor Jara tiene una experiencia religiosa, o sea, él ha estado en el seminario, él tiene que ver con la cultura campesina, que es muy religiosa. Seguramente él cantó, él cantó en el coro de la Universidad de Chile, él cantó obras con los finales melismáticos del amén, y eso Víctor lo hace de manera natural. En cambio, como que a León Gieco le cuesta más, ¿no? Y él no mayoriza y termina y baja, no termina con ese clímax que tiene el Víctor. Tampoco acelera, tampoco acelera León Gieco, ¿no? Mantiene el tiempo pausado, es menos climático, siempre está esta idea como más monótona de la plegaria. Eso es como importante. Ahora, lo que más quiero destacar es cuando viene esta frase en que Víctor está pidiendo, ¿no? Está pidiendo a Dios que limpie como fuego el cañón de mi fusil. Y entonces, en ese momento, León Gieco baja, baja el sonido, es algo muy sutil, ¿ah? Pero él baja, no es climático, ¿no? Como que ese como impulso, si ustedes quieren, belicista, es como atenuado en la versión de León Gieco. 2.15. La vida del hombre, la ciudad es tan necesitada, que no le permite mirarse hacia adentro. Tráenos tu reino de justicia y de igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Ya, no tiene nada que ver con la épica con que lo canta, como que lo canta el Víctor, ¿no? Como que hay una, se quiere matizar eso, ¿no? Entonces, claro, después de Solo le pido a Dios, tenemos a un pacifista que está como teniendo una posición frente al conflicto armado. León Gieco, digamos, eligió esa canción, pero de alguna manera matiza la parte más combativa, ¿no? Ambas tienen esto de recurrir a Dios como último recurso ante lo que parece inevitable, ¿no? Pero está despojada de referencias cristianas y evitando el clima tonal y melismático del amén, ¿no? Entonces hay como un belicismo y un cristianismo apaciguado, yo diría, ¿no? Bueno, en el caso de Luchín, del Chuenquinilo, es de un disco conceptual, ¿no? Aquí ya hay como, entre comillas, respeto a la versión original, después vamos a hablar de eso, pero esto está vestido con una orquesta de cuerda en un arreglo de José Miguel Tobar, donde, al revés, que León Gieco aquí saca el sample original que tiene Luchín, ¿no? Es un poco más lento. Está en tres cuartos y hay un compás de dos cuartos insertado en la mitad, en la mitad de la frase, ¿no? Que es como un tropiezo. Es muy curioso eso, es muy curioso en la versión original, ¿no? Ahora, eso no es, no es, ¿cómo se llama? Explotado en la versión de Chuenquinilo, en la versión en el fondo de José Miguel Tobar. Vamos a escuchar la versión original del Víctor. Naranjita, naranjita, ¿por qué llora? Porque tengo que... A no, se llama a mi novio, no me quito a dar un pañal de mi novio, no se llama coja, le da la managúrita de sangre de mi corazón. Fragil como un volantín, en los techos de barrancas, jugaba el niño luchín, con sus manitos moradas. Ok, perdón. La orquesta entra con la idea del momento en que dice su caballo lo miraba, ahí se viste, ahí se termina de vestir el arreglo de Chonquinilo con Tobar. El caballo lo miraba. El caballo era otro sueño. Bueno, lo que tiene la canción de Víctor es que tiene una moraleja y un llamado a la acción. ¿Qué es lo que un poco equivale al middle eight? Hay un poco como de retirarse de la canción y reflexionar sobre la descripción que está haciendo. Es ahí donde la orquesta de cuerda, ya no tenemos tiempo de escuchar, adquiere todo su esplendor, digamos. Chuenke canta la octava alta. Bueno, después que falleció Chuenke, Nilo sigue haciendo esta versión y pone un video, y pone una grabación de la voz de Nilo, y ahí hay una foto muy emotiva en que está cantando esa parte de Nilo. Lo interesante de esta canción es que el final es poco conclusivo, hay una ambigüedad modal ahí entre Midorio y Remayor. Además termina sobre la tercera de Re, sin armonización, como en el canto al humano. Entonces, de alguna manera, nos deja una tarea pendiente que tiene que ver con esta moraleja que apareció. No hay una recapitulación nostálgica de los compases finales, sino que más bien se utilizan, igual que León Gieco, para frenar el arreglo, para frenar la orquesta o para frenar la banda de rock, que está tan desplegada que necesitas un tiempo como para poder concluir, pero con la idea también de tarea pendiente. Eso es un poco lo que yo quería destacar. Entonces, es una versión centrada, idiomática, entre comillas respetuosa, no revela verdades ocultas, no se opone, no es crítica, digamos, y uno podría decir, si está más cerca del cover o de la versión, después Rodrigo Arrey va a reflexionar un poco más sobre eso. Finalmente, me queda muy poco tiempo, el homenaje a la mujer mapuche, en esta canción de Angelita Buenumán, la versión de Víctor. En el valle de Pocunó, donde... Entonces, lo que me parece interesante aquí es que hay una deconstrucción del comienzo de la guitarra, y con el bajo en la zona aguda, el bajo usado también como guitarra. Y con el bajo en la zona aguda que es una frase de la guitarra, y con el bajo en la zona aguda, el bajo en la zona aguda, en la zona aguda, y con el bajo en la zona aguda que es un bajo, y con el bajo en la zona aguda que es una personaje recomendable, y 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 perdón hay un intercambio de estrofas de manera de seguir jugando con esta idea de middle eight no de como quienes en ese sentido transforma la canción del víctor y yo de mi punto de vista esa estrofa donde hay reflexión sobre lo que se está describiendo está puesta en el lugar mejor está mejorado está puesta en un mejor lugar que la versión original de de víctor no no regresa como víctor no queda una cosa nostálgica y aquí hay algo muy importante el ambiente sonoro empieza a hacerse mapuche empezamos a dejar la música al jazz de fusión y empezamos a entrar en un ámbito en un ámbito de sonoridad no mapuche como que la sonoridad desplaza desplaza la sonoridad mapuche desplaza la música de fusión y hay que recordar que el acto inaugural de de la fundación víctor jara se había producido se había producido ya lo señaló en el alto bio bio no cierto en una comunidad pehuenche donde a la cual también pertenecía angelita entonces estamos estamos viendo me va a pasar un minuto algo que podemos llamar el epílogo de las canciones el destino después del desenlace de las canciones en general en los ejemplos que yo he mostrado hay un uso escalonado de los recursos armónicos y de instrumentación ahí está este concepto que sobre el cual se puede reflexionar respetar o pasar por alto no darse cuenta al compás de dos cuartos o no hacerle caso o actualizar rasgos de lo original vestir orquestalmente la canción después van a venir las versiones sinfónicas eso va a ser un tema también importante hay mucha atención al contenido de la letra dónde pongo la estrofa cómo yo vinculo el arreglo sobre todo esas estrofas en que son mi late o que tienen que ver con eso cómo la persona el personaje del artista impregna la versión de significado y finalmente estamos frente como a un disco imaginario de Víctor Jara hay una elección, hay una curatoría hay un orden de canciones que crea un disco imaginario que tiene que ver con el homenaje eso es todo y dejo con ustedes a Manuel perdón la demora no hay problema voy a proceder a compartir ¿se ve correctamente? perfecto bien a continuación les voy a presentar las tres canciones que voy a analizar primero señalando cuáles fueron mis criterios de selección y mis criterios de selección está muy relacionado con la tesis que estoy desarrollando en el Magister que refiere a nueva canción chilena desde los inicios hasta la década del 2000 y también las vinculaciones que hubieron entre los músicos de nueva canción y otros músicos populares de Chile de la época por lo tanto plantee tres filtros ya el primero es artistas chilenos activos pre golpe de estado pre 1973 que hayan tenido una trayectoria en el exilio o en el extranjero en el periodo 1973 1989 y el tercer filtro que hayan retornado a Chile y hayan continuado su carrera discográfica y a través de conciertos por supuesto el resultado fue el siguiente los jaibas que estuvieron en el extranjero en la década de los 80 Isabel Parra que estuvo en el exilio y Quilapayún también que se radicaron en Francia hay un cuarto que es Patricio Mans pero ese ya lo analizó mi compañero Mauricio Valdebenito las canciones seleccionadas fueron vamos por ancho camino interpretada por los jaibas del año 71 el encuentro interpretada por Isabel Parra cuya versión original también la interpretó ella el año 71 y el pimiento ya que salió el año 74 y es interpretada por Quilapayún en el disco tributo vamos de inmediato con los jaibas y su versión de vamos por ancho camino los jaibas tienen durante la década del 70 colaboraciones con los músicos de la nueva canción filena Patricio Castillo por ejemplo Quilapayún graba con ellos en el disco La Ventana ellos graban con Isabel Parra en el año 71 en su disco De aquí y allá pero no son parte o no son considerados parte del movimiento de la nueva canción chilena más bien ellos son considerados referentes del movimiento hippie del rock cosas que eran miradas miradas con suspicacia por la nueva canción chilena sin embargo Víctor Jara siempre con una apertura de mente en temas musicales estéticos ideológicos los conoce el año 69 70 Mario Mutis bajista de la banda no lo recuerda muy bien y se transforman en amigos conversan pasan noches de conversación hablan de ideas musicales de discos y ahí por ejemplo nace la idea de crear un disco en conjunto Víctor Jara con los jaibas sobre la obra de Violeta Parra lamentablemente esto nunca se pudo llevar a cabo pero sí salió el disco Obras de Violeta Parra el año 64 por los jaibas vamos por Ancho Camino tiene la particularidad que es la única canción del disco tributo que es compuesto en coautoría Víctor Jara compone escribe el texto y Celso Garrido Leca compositor más conocido por música docta peruano que estaba radicado en Chile en ese momento realiza la música a nivel general podemos decir que la versión de los jaibas mantiene la armonía y la estructura original durante la mayor parte la interpretación original de Vamos por Ancho Camino destaca por su introducción en seis octavos con la marcada presencia de dos quenas acompañada de un triple para luego dar la entrada al charango y la guitarra les invito a escuchar este fragmento inicial de la versión de Víctor Jara la original para luego compararlo con lo que hacen los jaibas ven 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 conmigo ven ahí estaba un motivo el motivo inicial recuérdenlo porque va a ser importante el final de esta sección pero pero las quenas muy marcados seis octavos que hacen los jaibas transforman esta introducción y lo llevan a un tres cuartos muy marcado de la siguiente manera ahí estaba un sintetizador que va adornando la melodía mientras el bajo está muy marcado los tres tiempos lo transforman en tres cuartos mantienen los doce compases de introducción pero cambian este carácter a tres cuartos la idea del sintetizador como ven aquí acompañando al bajo instrumentos de acompañar perdón los instrumentos que acompañan guitarra charango se mantiene durante toda la canción el piano el piano usualmente realiza arpegios ¿se me escucha bien? sí, está todo bien el tiempo está bien está todo bien ya, ya, perfecto, gracias el piano desarrolla arpegios durante la canción y se va turnando con el sintetizador sin embargo el momento más climático de la canción ocurre al final y esto es lo nuevo que entregan los jaibas ¿ok? esto es lo nuevo porque en general mantiene la estructura entonces les invito a escuchar este fragmento final a dos ese es el momento más dramático, climático que entregan los jaibas con Eduardo Alquinta haciéndolos agudos, una guitarra eléctrica interpretada por él mismo y el bajo muy marcado en tres cuartos ¿ok? ese es el momento climático que entregan los Jairas la segunda canción que voy a presentarles es el encuentro que la interpreta Isabel Parra Víctor Jara con Isabel Parra tuvieron una relación de amistad política, musical muy grande en la década de los 60 pertenecieron a una célula del Partido Comunista junto a Horacio Salinas y Tito Fernández Víctor Jara compone el encuentro para el disco de Isabel llamado De aquí a allá se llama De aquí a allá porque hay canciones compuestas por ella y él de aquí, Chile, y allá que son canciones de los artistas cubanos de la nueva trova y ella eligió para este tributo el encuentro porque Víctor Jara la había solicitado interpretarla en la década de los 60 de una manera de hacer un homenaje a esa dedicatoria al igual que la canción anterior mantiene la armonía y la estructura nos vamos dando cuenta que los artistas de la nueva canción o que están ligados a la nueva canción son muy respetuosos entre comillas de la versión original sin embargo la gran diferencia que ocurre entre la versión original y el cover es la importancia de los sintetizadores entonces invito a escuchar el inicio la introducción del encuentro del año 71 muy breve y luego la introducción del año 98 perdón etcétera ahí estaba la idea la esquena marcando la melodía la guitarra acompañando ahora Isabel Parra del año 98 hace algo completamente distinto en la introducción sin embargo mantiene la estructura la presencia del sintetizador como había mencionado Juan Pablo tan propio de la década de los 90 acompaña toda la canción tiene intervenciones la guitarra está presente pero el sintetizador es que se lleva la mayor cantidad de relevancia a lo largo de la canción el bajo también presente suele marcar los dos primeros tiempos del compás también a lo largo de toda la canción ¿de acuerdo? por razones de tiempo voy a pasar directamente a Quilapayún y su versión del pimiento Quilapayún tiene un estrecho vínculo con Víctor Jara gana el Festival de la Nueva Canción es su director artístico Víctor Jara en los primeros años y lo curioso del pimiento es que fue compuesta en el año 65 pero recién fue publicada en el año 74 en un disco póstulo de análisis de texto podríamos señalar si esta es una canción política o no hay autores como Schechter que dice sí Schechter, perdón que sí es una canción política que es una metáfora del sentimiento marxista de Víctor Jara ¿por qué? porque en ciertos versos aparece cuando sus ramas florecen es un incendio tanto rojo que derrama rojo entero rojo entero y la versión que realiza Quilapayún voy a volver a utilizar esta palabra es bastante respetuosa de la original el arreglo está a cargo de Patricio Wang pero hay similitudes muy grandes entre una versión y otra veamos el inicio de Víctor Jara del pimiento para luego compararla con la de Quilapayún en el centro de la Pampa vive un pimiento sol y viento para su vida sol y viento ahora vamos a la versión de Quilapayún ¿qué diferencias habría en esta introducción? en el centro de la Pampa vive un pimiento las similitudes son evidentes hay un tratamiento muy similar a la versión original sin embargo tenemos cambios se agrega esto que es muy típico de la agrupación secciones corales luna y viento cuando tus ramas florecen es un incendio canto rojo que derrama rojo entero tres minutos y por último una sección interesante que entrega aquí Quilapayún es una sección que es rítmica Víctor Jara cuando planteó esto su composición planteó una sección melódica clarísima y hay una sección intermedia de ritmo inestable donde las percusiones son las que dominan junto con una quena que está sonando de fondo eso según los investigadores lo que se trató de hacer ahí es manifestar el trabajo de la Pampa los trabajos de los mineros y en el caso de Víctor Jara es bastante experimental sin embargo el caso de Quilapayún toman esta sección y la hacen mucho más breve la versión original dura 50 segundos y la versión de Quilapayún es muy ordenada no es inestable como la original escuchemos 10 segundos de esta versión de Quilapayún es muy mensurable uno puede contar los compases en la versión original que por razones de tiempo no vamos a mostrar eso es casi imposible para finalizar entonces las reflexiones finales al analizar estas tres canciones primero que la elección del repertorio por estas agrupaciones que tuvieron tanto contante con Víctor Jara parece no haber sido al azar cada uno tenía una historia común de alguna u otra manera con la canción por ejemplo Isabel con el encuentro Víctor Jara le pidió que la interpretara Quilapayún con el pimiento por supuesto porque Patricio Castillo miembro de Quilapayún participa en el arreglo original de Víctor Jara y los jaibas tal vez no pudieran haber elegido una mejor canción para demostrar su versatilidad musical segundo punto los artistas contemporáneos a Víctor hacen versiones más respetuosas de la original pero sin embargo añaden su sello característico Quilapayún incluye su coro los jaibas añaden los solos de guitarra propios de su estilo y el Isabel propio de la década del 90 agrega sintetizador cierro entonces con la cita de López Cano de su libro Música Dispersa tomando estas tres versiones que a cuál tipo de versión se acomoda más y yo llego a la conclusión que este tipo de cover se adapta mejor a la versión por adaptación valga la redundancia donde cito se transforma en mayor o menor medida habitualmente para adaptarlo al estilo del o la cantante o banda que hace la versión no busco hacer una imitación nota por nota sino tomo la canción mantengo la estructura en este caso pero si mi agrupación es una banda de rock va a tener solo de guitarra si una banda coral va a tener coros etcétera por lo tanto estos tres covers serían por adaptación muchas gracias por su atención y doy mi pase a mi compañero de mesa Rodrigo Arreira gracias Manuel dale a Rodrigo hola a todos muy buenas gracias por a mis compañeros y a los presentes se puede ver bien perfectamente super comienzo entonces bueno yo voy a analizar tres versiones del disco tributo de 1998 que hemos estado desarrollando y me gustaría comenzar con una breve descripción del marco teórico existe un relativo consenso académico sobre la diferencia entre lo que es un cover y lo que es una versión ambas se ubican en relación a un track que definimos como un original donde el cover buscaría imitar o retener algún aspecto importante de ese original y donde la versión buscaría alterar o transformar sustancialmente su original de alguna manera hasta ahí más o menos llega el consenso Rob Apton que nos presenta este marco teórico va a sostener que lo que se imita o se transforma en cada caso serían y esta es la palabra central los gestos performativos del track con gestos performativos me refiero al modo en cómo son tocados los instrumentos presentes en el track y su reconstrucción como gesto humano en la mente de quien los escucha esta gestualidad imaginada será entonces el elemento central que en última instancia va a definir el carácter emocional con la clasificación estilística del track el gesto entonces desplazaría la centralidad del análisis musical formal es decir de lo que sería posible de transcribir esto es importante porque una versión podría eventualmente dejar intactos los aspectos musicales formales del original es decir melodía armonía ritmo pero alterar sustancialmente su carácter gestual y con ello emocional relevante en este proceso sería todo tipo de detalle estético capturado por la grabación sea rítmico tímbrico dinámico textural un ejemplo claro y evidente de ello sería el modo en cómo una versión traduce la misma progresión de acorde desde una guitarra acústica por ejemplo hacia una guitarra eléctrica distorsionada o en un ejemplo menos evidente el modo en cómo un mismo patrón de batería puede ser alterado con compresores en el estudio para que la versión suene mucho más agresiva que la original de modo inverso y complementario un cover podría cambiar muchos aspectos musicales formales del original pero ahora en el intento por imitar o retener el carácter emocional de ese original un ejemplo hipotético de ello sería el modo como una guitarra eléctrica tocada con púa o buñeta se las ingeniaría para imitar el sentido de delicadeza en el original transmitido por un violín que está tocado con arco muy posiblemente esa adaptación implique modificar algún aspecto musical de ese original en función de retener su carácter emocional por último cabe mencionar que el análisis gestual se extiende a todos los instrumentos presentes en el track con especial énfasis sobre la voz principalmente por lo afinado y habituado que estamos cotidianamente para reconocer hasta la más mínima diferencia de una interpretación vocal en mi presentación trabajo con tres versiones todas de artistas que pertenecen a constelaciones musicales diferentes a la de Víctor Jara la nueva canción chilena ¿no es cierto? y que durante el año del lanzamiento del disco tributo del 98 se consolidaban como figuras musicales de actualidad Javier Calamaro con el éxito de su primer álbum solista en Argentina Joe Vasconcelo con su cuarto álbum de estudio y su centralidad en la escena del pop rock y la fusión latinoamericana en nuestro país en Chile e Ismael Serrano disculpen Ismael Serrano con sus dos primeros álbumes de importante repercusión en el género de la trova y la canción de protesta hispanoamericana entonces la primera canción la versión ¿no es cierto? de Javier Calamaro es del cigarrito la canción original aparece como single el año 1966 y es una de las primeras canciones de la trayectoria solista de Víctor Jara Víctor se ha referido a ella como una canción de amor es una canción que expresa un sentido de cotidianidad y sencillez tanto a nivel de su letra como de su instrumentación es solo voz y guitarra voy a hacerle un cigarrito con mi bolsa tabaquera lo fumo boto la cola y recójala el que quiera ay 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 me quiere ay 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 me quiere la versión de Javier Calamaro consiste esencialmente en una masculinización tanto del cigarrito como del desamor del original esta masculinidad se nutre de dos fuentes por un lado del formato instrumental que podemos ver ahí y la interpretación vocal propia del rock sureño estadounidense y por otro de la interpretación melodramática propia de la figura mexicana del mariachi presente musicalmente como acompañamiento de voces masculinas durante el estribillo voy a hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera lo fumo tiro la cola y recójala el que quiera aquí están entonces las dos fuentes que mencionaba por un lado por un lado el debut solista de Calamaro el año 98 y su habituado precedente de aludir a temáticas de alcohol y mujeres de modo mucho más suave en todo caso si las comparamos con las de su agrupación previa los guarros tal como indica ahí en una cita un poco explícita el periodista Daniel Riera y por otro lado la imagen del mariachi donde incluso es posible reconocer motivos de preguntas respuestas similares a los de canciones como el rey por ejemplo de José Alfredo Jiménez entonces bueno la siguiente canción a analizar versión ¿no es cierto? es Ni chicha ni limonada la canción original publicada como sencillo del álbum El derecho de vivir en paz el año 71 asume una particular relevancia histórica y política ese mismo año sus letras aluden indirectamente al partido de la democracia cristiana en Chile y su indecisión y falta de respaldo al gobierno de Salvador Allende y la unidad popular la letra de la canción sin embargo es claramente generalizable como crítica a cualquier postura de indecisión política la canción transmite un irónico sentido de festividad con una interpretación vocal directa y un tanto amenazante momentos por parte de Víctor Jara ya déjese de patilla venga a remediar su mal si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal y si si yo si coñando le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo y todo lo demás usted no es nada no es chicha ni limona se lo pasa mano si tocará pasan pa su dignidad usted mire oiga no es nada no es chicha ni limona se lo pasa mano si tocará pasan pa su dignidad la versión la versión de Joe Vasconcelos transforma ampliamente el carácter del original la nueva diversidad instrumental con clara influencia de la música popular brasileña transmite un sentido de multitud donde todos los instrumentos además se van sumando progresivamente y la agresividad vocal previa queda suavizada Joe canta de un modo más monótono modulado y declamado con todo esto la canción aparece desprovista de su antagonismo histórico y su sentido de festividad ya no se muestra tan irónicamente se presenta de modo más afirmativo invitando al auditor a participar corporalmente de un modo diferente al original ahí sí ya déjese de patillas venga a remediar su mal si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal y si sí o sí coñando le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo y todo lo demás y usted no es nada no es chicha ni limona se lo pasa a mano se ha tocado para su dignidad y usted no es nada no es chicha ni limona se lo pasa a mano se ha tocado aquí detalló la adaptación sincopada de la melodía en la versión de Vasconcelo que además transforma el compás de tres cuartos original en uno de cuatro cuartos este tipo de recurso entonces se vincula también al modo en cómo el auditor es invitado de alguna manera a involucrarse rítmica y corporalmente con la canción bueno y por último el track que analizo es el aparecido el último de las versiones ¿no es cierto? cuya aparición valga la redundancia como single remite al año 67 la canción posee una dedicatoria al Che Guevara en un momento histórico crucial en el que el Che se encontraba con la guerrilla en Bolivia y era perseguido o cazado ¿no es cierto? por el ejército boliviano la canción con arreglo orquestal de Sergio Ortega transmite un sentido épico principalmente de coraje entrega y urgencia por medio de un rasgueo galopante y timbales insistentes que recuerdan el heroísmo transmitido por bandas sonoras del Spaghetti Western popularizadas hace tan solo un par de años por cierto las sinuosidades del escenario natural evocado principalmente uno montañoso y selvático son representadas por el intricado juego melódico entre flauta y oboe nunca se quejo del frío nunca se quejo del sueño el pobre siente su paso y lo sigue como ciego correle correle correla por aquí por allí por allá correle correle correla correle que te van a matar correle correle correla correle que te van a matar correle correle correla bueno la versión de Ismael Serrano y esto es un poco una sorpresa transforma ante todo los modos de representación establecidos en la original de Víctor Jara nos presenta una canción producida totalmente en el estudio compuesta por percusiones secuenciadas de sonoridad africana con una flauta sintetizada que podría ser igualmente una kena o un sakuhachi cuerda sintetizada y un piano digital que repite constantes ostinatos rítmicos todo suma claramente para una representación exótica de los escenarios delineados por Jara es una canción además que escapa al tipo de producción habitual de las canciones de Ismael Serrano de hecho la canción será posteriormente reeditada en una compilación como una rareza del artista nunca se quejo del frío nunca se quejo del sueño el pobre siente su paso y lo sigue como un frío correle correle correla por aquí por allí por allá correle correle que te van a matar correle correle correla correle que te van a matar correle Bueno, el exotismo de la canción claramente, de la versión, ¿no es cierto?, claramente sintoniza con muchos de los aspectos que desde la musicología podrían clasificarse como world music, más precisamente world beat en este caso, por suponer un híbrido que dicotomiza la tradición de la canción latinoamericana por un lado y la producción digital moderna y popular por otro. De hecho, tres de los elementos que Timothy Taylor reconoce como clichés del género en cuestión aparecen en la canción de Serrano de alguna u otra manera. Las percusiones acústicas, secuenciadas en este caso, la voz ininteligible, al menos como un breve momento al comienzo del track, que no vamos a escuchar por el tiempo, pero que aparece en forma de una voz empapada de reverberación, y las flautas de madera sintetizada, en este caso. Bueno, para ir cerrando ya, las versiones de los artistas que hemos escuchado ciertamente hacen suyas las canciones de Víctor Jara. La versión del cigarrito de Javier Calamaro nos muestra cómo un símbolo como el cigarrito podría eventualmente reaparecer en una red de significados completamente distinto, transparentando problemáticas de género ausentes en la original. La versión de Ni Chicha Ni Limonada, de Joe Vasconcelos, nos dice mucho sobre el contexto de retorno a la democracia en Chile durante los años 90. Los antagonismos de finales de los años 60 no pueden retornar tan fácilmente a un escenario político pretendidamente post-ideológico. Al menos no si no es articulado como una fiesta musical capaz de incluir paradójicamente a todo el mundo. La versión de Ismael Serrano, por último, nos muestra la insidiosa persistencia de modos de representación musicales con elementos colonialistas, capaces de permear incluso la producción de artistas afines a un sector político crítico de esos mismos elementos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo. No manejamos bien el tiempo al comienzo, entonces Rodrigo gentilmente cortó una parte final de su ponencia para darle el paso a Laura, nuestra interpelación, también al público. Y Javier Marín nos autorizó seguir unos 15 minutos más en este momento. Adelante, Laura. Hola a todas y todos. Escribí algunas cositas para que no se nos vaya el tiempo, así que sin más voy a compartir mi impresión, mi interpelación. Como hemos escuchado, esta mesa ha presentado una interpretación transversal a algunas de las canciones contenidas en el tributo a Héctor Jara, identificando pequeños corpus que aglutinan propuestas individuales. Los criterios para organizar dichos corpus se concentran en una lectura de las estrategias de versión que las ubican en algún punto del polo entre un cover más estricto y una versión más fantasiosa, por decirlo en mis propias palabras. Algunos elementos que atraviesan los análisis que hemos escuchado son dignos de comentarse. Primero, la relevancia del concepto de persona musical, siguiendo a Philip Auslander, que implica comprender los sentidos que la performance acarrea más allá de la ejecución específica que se analiza. Esto se expresa no solamente en la evaluación del efecto que los estilos personales de cada banda o solista tienen sobre sus versiones, mediante gestos performáticos y decisiones arreglísticas, sino que también se expresa en una dimensión performativa, que nos lleva a preguntarnos qué significa, por ejemplo, en el caso que trabajó Manuel Arce, que este conjunto de músicos contemporáneos y cercanos a Héctor Jara, produzcan estos comentarios musicales tiempo después. Y Manuel parece sugerir que en estas versiones podemos rastrear el sentido de las colaboraciones que Jara tuvo con estos músicos cuando estaba en vida. El concepto de persona musical también resuena con la presentación de Rodrigo Arrey, donde se aprecia la performance de un calamaro cantando ranchera en un desplazamiento doble entre el original de la canción y el original, por así decirlo, del propio calamaro. También Rodrigo nos indicó que la versión de Ismael Serrano o del aparecido se ha etiquetado como una rareza, habría también allí un desplazamiento respecto a la persona musical, tal vez, de Ismael Serrano. Y cuando Juan Pablo González describe la versión de León Gieco, resulta evidente que se vuelve crucial el conocimiento previo de la performance de este músico argentino para entender esta versión, lo que implica que la interpretación de su versión se sustenta en significados implícitos en su ejecución, que significa que tenemos que conocer a León Gieco un poco para entender el alcance de la versión. Estos son algunos ejemplos. En segundo lugar, recalco la incidencia de la tecnología como elemento crucial de intervención, subrayando la presencia de sintetizadores, la añadidura o la supresión de los samples, la producción de texturas de múltiples capas sonoras, por ejemplo, que revisó Mauricio, y de manera más general, el uso de las versiones para, entre comillas, actualizar el estilo de las canciones de Víctor Jara. Esto se expresa en los casos tratados por Juan Pablo, por Mauricio, etc. También, y también en el caso de Rodrigo, también es interesante comentar como contrapunto a esta puesta en valor de la tecnología, la vigencia de las categorías formales y de análisis armónico tradicional, para examinar las cercanías y los alejamientos de las versiones respecto a sus versiones de referencia originales. Eso es un botón de muestra de que el trabajo actual de análisis de canciones sigue requiriendo de herramientas que la musicología había desarrollado para los repertorios escritos, pero que pueden ser fructíferos aún para interrogar las músicas populares. En ese sentido, además del énfasis gestual que proponía al final Rodrigo Arrey, creo que aún es útil examinar la dimensión métrica y frasiológica como mostraron Juan Pablo y Manuel. Por último, la tercera dimensión que quería destacar como aspecto transversal, en que me parece tal vez la más importante, es la centralidad de la escucha como modo de aproximación al análisis por parte de los colegas que hoy presentaron, pero también como motor de la elaboración de las versiones mismas. Y eso lo comentaron también, recuerdo muy claramente la pregunta que planteaba Mauricio, ¿cómo escuchaban estos músicos la música de Víctor Jara y cómo esas escuchas aparecen en estas versiones? Como bien ha señalado Peter Sendi, el arreglo musical, y yo lo extendería hasta la versión de canciones grabadas, da cuenta de modos de escuchar, de concebir y de actualizar en el lenguaje sonoro las composiciones del pasado. Dicho en simples palabras, lo que este disco tributo permite es examinar los modos en que este conjunto de músicos escucha a Víctor Jara, no solamente en su relación con la producción del pasado, sino que también cómo proponen una escucha para el presente y para el futuro. Por eso es especialmente operativa la noción de audiotopía, movilizada por Mauricio Valdebenito, para entender estas versiones como parte, controversial o no, del proyecto en torno a la figura de Víctor Jara, de la cultura en torno a Víctor Jara. Asimismo, el vínculo entre escucha y versión se evidencia en el caso de Ismael Serrano, trabajado por Rodrigo Arrey, en un caso que invita al cuestionamiento acerca del exotismo y su rendimiento como clave de escucha de los imaginarios sudamericanos en el marco de la comercialización internacional de músicas locales, o también lo podríamos extender hacia el caso de Ana Belén y Víctor Manuel que comentó Mauricio, ¿cierto? Cómo se escucha desde España en esa coyuntura esta música de Sudamérica tantos años después de la muerte, es decir, en una encrucijada específica, ¿no? Pero cómo opera ahí el exotismo y da cierto rendimiento comercial y también simbólico, podríamos decir. La escucha también se convoca como dispositivo de análisis, cuando Juan Pablo González esboza la posibilidad de que algunas de las versiones de este disco sean un preámbulo de las versiones sinfónicas que llegaron con posterioridad en nuestro país. Entonces voy a cerrar con algunas preguntas a los ponentes, las voy a decir todas y luego ustedes ven qué les apetece contestar. Primero, en la introducción de la mesa se contextualiza la producción de este tributo mencionando otras producciones similares internacionales. Vale la pena preguntar qué aporta este tributo en dicho contexto. ¿Cómo dialoga este tributo con los otros? Y al mismo tiempo, si es que tienen alguna lectura ustedes del disco en su conjunto, más allá de la identificación de esas tendencias que cada uno de ustedes trabajó en sus ponencias, ¿no? Luego, quisiera preguntarles también cómo participan las expectativas propias de los artistas y ajenas de los auditores y auditoras para la elaboración de estas versiones. ¿Qué esperan hacer, demostrar, discutir las y los músicos con sus interpretaciones? ¿Cómo dialogan con la recuperación de la figura de Víctor Jara en el contexto post-dictatorial que ustedes también mostraron, ¿cierto? ¿Cómo dialogan estas versiones con las propias carreras de cada uno de esos artistas? A ver si me pueden contar algo sobre eso. Y finalmente, esta es una pregunta más puntual, me queda dando vueltas el concepto de versión por adaptación que planteó Manuel, y que según entendí consiste en modificar aspectos estilísticos de las canciones para acercarlas al estilo de quienes versionan, ¿cierto? Si es que lo entendí bien. Eso me parece muy claro cuando encontramos versiones que subvierten del todo el estilo original cuando se realizan desde otro género. Por ejemplo, ustedes creo que no la analizaron, pero está la versión de Sol y Lluvia, que es como, la convirtieron en una canción de Sol y Lluvia, Caminando, Caminando. Creo que esa es como una adaptación clarísima. Pero me surgen algunas dudas con las canciones que ustedes analizaron. En el caso de los casos trabajados por Rodrigo, hay una vocación patente de distanciamiento del estilo original hacia la posibilidad de la nueva versión. Y ahí yo le preguntaría si es que estas versiones tensionan los propios estilos de los artistas, de quienes están versionando. Por ejemplo, decía Mauricio, para Jorge González, que ocurriría un, y aquí cito a Mauricio, desperfilamiento transitorio del grano de la voz de Jorge González. Es decir, no solo la canción se adapta a González, sino que la canción transforma el estilo de González, en ese momento, al menos transitoriamente, dice Mauricio. Luego, podemos apuntar otros fenómenos similares, tal vez, donde lo que se adapta no es solamente la canción al estilo propio, sino que sería la versión la que facilitaría, en cierto sentido, una adaptación del artista. Eso por una parte. Y por otra, y con esto sí que termino, volviendo al concepto de adaptación, me pregunto, ¿qué tan operativo es este concepto cuando se trata de versiones elaboradas desde, dentro de los límites de la nueva canción chilena? Y aquí me refiero a los casos que analizo a Manuel, ¿cierto? Pienso en Quilapayún y en Isabel Parra. Es efectivamente una adaptación cuando ellos están produciendo una versión que cabe dentro del mismo género y que, tal vez, los elementos nuevos no alcanzan a poner en tensión la identidad del original, o algo así. Lo planteo como una pregunta. ¿No sería, tal vez, una versión apegada, más bien apegada, al universo estético-afectivo de Víctor Jara, con rasgos individuales de los artistas, pero que no compromete el mundo de sentidos de la canción original? Esas son mis preguntas y espero que podamos ahora discutir. Muchas gracias, Laura. Impecable todo, súper estimulante. Y yo le daría la palabra a Rodrigo, que ha sido el más castigado con el tiempo, para que, si quiere, Rodrigo, tomar algo de todo lo que dijo Laura. Sí, eso último, sobre todo, que me pareció súper interesante. Hay una, como el estatuto, ¿no es cierto?, de qué es lo que significa versionar o hacer covers dentro de este universo de personajes, artistas, disculpen, que son parte de la nueva canción chilena, ¿no es cierto? Es interesante porque, revisando algo de la literatura sobre el cover, una cuestión que es bien persistente, es la idea de que el cover o la versión producen, hasta cierto punto en las audiencias, un efecto de distanciamiento. En el sentido de que las personas que escuchan un cover, una versión, saben que hay un artista que se dio el trabajo, ¿no es cierto?, de tomar una versión, escucharla, versionarla. No está esta autenticidad, ¿no es cierto?, que florece directamente desde el artista y su voz y su sentimiento. Entonces, considerando eso, es interesante porque, posiblemente, eso quede un poco complicado, ¿no es cierto?, en lo que significa el entorno propio de la nueva canción chilena, donde las canciones están hechas como, podríamos decirlo, con el horizonte, no en la trayectoria personal de un artista, sino que casi como para el pueblo, ¿no? Están hechas como, son casi canciones que están pensadas colectivamente, pensadas desde un horizonte, ¿no es cierto?, que trata de esquivar el individualismo y las trayectorias como muy marcadamente personales y todo lo que guarda relación con eso. Entonces, claro, es complicado, por ejemplo, mencionar, o al menos se complica, siento yo, ese concepto del cover, y que es parte de mucha de la literatura, estoy hablando de alguna manera en ese sentido. Y sobre lo de las versiones que tensionan las trayectorias artísticas, o sea, más que las personas artísticas, ¿no es cierto?, de algunos de los artistas que hemos aquí analizado, desarrollado, ciertamente hay, en mi caso, por ejemplo, Javier Calamaro, yo podría decir que él, como que hizo muy suya la canción del cigarrito, casi como que siento que la eligieron como para él, si es que él no la eligió personalmente, que es un dato que no manejó, porque precisamente él venía con esta precedente, ¿no es cierto?, de tocar temáticas relacionadas, ¿no es cierto?, uno puede ver quizás desde la cantina del mariachi hasta el alcohol, ¿no es cierto?, y las mujeres previamente. Entonces, había una cosa ahí que se adaptaba muy bien a la trayectoria propia de Javier Calamaro. Independiente, digamos, de que el estilo con el que toca, que es este estilo como de canción ranchera, no sea su estilo, propiamente. En otros artistas, yo diría, es más complicado, el caso Ismael Serrano, por ejemplo. Ismael Serrano, como bien decía, es una rareza, todo esto, su producción, la canción está producida, por cierto, por Paco Trinidad, que es uno de los, fue un miembro de Ejecutivos Agresivos, ¿no es cierto?, una banda de pop propia de la movida española, fue como principal representante de la movida española, pero además fue el que descubrió, entre comillas, o el que produjo, si no me equivoco, alguien quizás de aquí me podrá corregir, pero a los hombres G. Entonces, hay una cuestión ahí como muy de lo que significa estar en el estudio y producir desde el estudio, probablemente, y que, claro, resulta complicado, yo me imagino, para el propio Ismael Serrano, hasta cierto punto, versionar de esta manera, como decía, es un estilo al que Ismael Serrano no está habituado, se no escucha realmente, es una rareza dentro de su repertorio. Entonces, claro, ahí podríamos decir que hay una tensión de alguna manera, pero quizás no en el sentido que propone Laura, sino que por otras razones, es decir, él se vio envuelto, probablemente, en la producción de esta canción de esta manera, independiente de que haya querido participar y probablemente, no sé, hipotéticamente uno podría decir, quizás no de la manera como él quería versionar la canción, o quizás sí, no lo sé, esas son cosas que quedan de alguna manera hipotetizadas. Pero bueno, eso, eso más que nada. me parecieron súper buenas, por cierto, las preguntas, están estimulantes, y bueno. Creo que no se escucha, Juan Pablo. Mauricio tiene la mano levantada. Gracias, Rodrigo. Junto con saludar a Laura y señalar que me parece súper pertinente, traer justo este concepto de personalidad musical de Auslander, que resulta muy como sugerente. De respecto a una de tus preguntas, uno de tus alcances, suelo comentar dos cuestiones que tienen que ver con presencias y ausencias en el disco y fuera del disco. La primera, y no es una canción que yo, de las que haya elegido, pero estoy pensando en la que abre el disco, la versión de Silvio Rodríguez, cuando, años antes, en su regreso a Chile, ¿no? El año será ese concierto famoso con Iraquiri aquí en el Estadio Nacional, cuando canta la canción El Hombre Extraño, que es un homenaje a Víctor Jara, ¿no? Como una, que no sé muy bien si esa canción cuántos años antes fue creada. Luego aparece Silvio Rodríguez en este disco tributo, abriendo, ¿no? El primer track del disco con su versión de Te Recuerdo Amanda. Haría solo un señalamiento respecto del trabajo de la guitarra, que por cuestiones de tiempo no era el foco de esta mesa, pero es un tema a tener en cuenta, en tanto, Víctor Jara también es un guitarrista que hay que estudiar. Eso por un lado. Luego, las posibles ausencias, ¿no? Respecto a nuestros imaginarios en el cancionero popular latinoamericano y en su asociación con España. Por ejemplo, no está Joan Manuel Serrat, pero ocurre que Serrat sí canta a Víctor Jara años después en un disco dedicado al cancionero, digamos, con atención al cancionero latinoamericano. Tampoco está Mercedes Sosa, por ejemplo, que uno podría en esos años también imaginar que era como parte del, que pudo haber sido parte, ¿no?, del staff de músicos. Sin embargo, también Mercedes Sosa en su momento grabó mucho antes, el 78, cuando voy al trabajo, por ejemplo, en su disco La Mamansi. Con esto, lo que quiero señalar es que que la figura de Víctor Jara, pero también los músicos que están aquí convocados, por un lado, ofrecen esta posibilidad de leer en sus propias trayectorias cuánto de estas canciones de Víctor Jara pudieron o no incorporarse a sus repertorios, vamos a llamar, personales. Parece ser que no, pero las preguntas que surgen a partir de esta ausencia son interesantes también, ¿no? Porque por un lado se adcriben como al mundo, al universo creado por Víctor Jara, pero luego las canciones no son adaptadas al punto que hagan parte de sus repertorios. Eso, gracias. Gracias, Mauricio. Un detalle también, abrimos la, damos la palabra al público presente, a los que, a nuestros fieles auditores que han seguido durante dos horas veinte esta sesión, un poco la pregunta de Laura en cuanto a qué aporta este disco a los discos tributos de la segunda mitad de los noventa. Yo estaba viendo que en general la mayor parte de los discos tributos tienen que ver con bandas, con músicos que viven, seguramente bandas que ya no están activas como Led Zeppelin o Black Sabbath, pero hay tres músicos que han muerto en situaciones trágicas, digamos, bueno, Víctor Jara por sobre todo, pero también Freddie Mercury y Sumo y Luca Prodan. De alguna manera ahí hay como un pequeño universo, ¿no es cierto? Pero de todos los discos por supuesto que Víctor Jara agrega como una dimensión política también, o sea, siempre la relación con la industria o la relación con la tendencia internacional, en muchos casos, digamos, de lo que pasa en Chile, hay como una dimensión política que también se está agregando, digamos, lo que me atrevería a decir. Y cierto que un gran tema, Manuel, ahora, un gran tema que no lo abordamos directamente tiene que ver con el lugar de la escucha, ¿no? El lugar de la escucha, o sea, y tú tienes que partir de la base que conoces del original para poder darte cuenta de la transformación, que conoces que León Gieco es un pacifista para poder decir, bueno, ¿por qué elige plegar a un labrador? etcétera. Y aparentemente, digamos, la escucha de la música popular más autoral o en general de toda la música popular es una escucha como informada, yo diría. O sea, hay un cierto, está el concepto de fanático, está el concepto, no, entonces, hay un tipo de público que escucha lo que le interesa, de lo que sabe. Entonces, uno parte de la base de eso, pero siempre va a ser, y estoy totalmente de acuerdo, una gran incógnita. Perdón, Manuel, Manuel. Sí, Laura, muchas gracias por los comentarios, de verdad que nos ayuda bastante a abordar el tema del cover y respondiendo a tu pregunta que es muy interesante, yo me lo estuve planteando harto al momento de generar esta discusión y exposición sobre el cover y claro, como decía Rodrigo, hay varios autores, cada uno tiene sus propuestas, yo me quise acercar más a López Cano y en Música Dispersa él planteaba tres tipos de cover, entonces él decía que el primero era como la reproducción exacta, la banda de cover tradicional que quiere imitar nota por nota a su banda favorita y yo planteé que las tres canciones de los jaibas Isabel y Quilapayún era por adaptación y claro, la definición básica era que se adapta al artista habiendo algunos cambios por razones de tiempo porque ya no era la reflexión final no pude aclarar que López Cano también en el mismo texto habla de Zita Mozart y ahí habla de adaptación pero da dos casos la interpretación leve y la interpretación mayor claro, en ese sentido los cover que hace por ejemplo Quilapayún muy similar a la versión original pero que tiene sus características sería interpretación leve porque mantiene el tempo la letra mantiene como dice acá el texto melodía instrumentación etcétera a grandes rasgos Isabel Parra lo mismo cuál sería como la gran diferencia el sintetizador que la nueva canción no se caracterizó por ocupar sintetizador en su en el movimiento pero si uno va en el tema de estructura sigue siendo parte de lo que podríamos llamar interpretación leve mantenemos ciertos aspectos y cambiamos otros agregamos otras estéticas en el caso de los Jaivas yo creo que ahí está la mayor diferencia porque cuando uno lo escucha uno puede decir esto es una canción de los Jaivas y si no me hubieran dicho que es de de Víctor Jara yo diría que es una canción de los Jaivas porque tiene todo el estilo Jaiva el bajo marcado el solo de guitarra las boas-boas de Eduardo Alquinta los arpegios típicos típicos de 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 Claudio por lo tanto yo creo que ahí podría haber una una discusión si está más para interpretación leve o interpretación mayor pero en ninguno de los dos casos en la tercera categoría que plantea López Cano que es de reelaboración así que agradezco tu pregunta y creo que da para mucho debate como decía Rodrigo estaba apto que él ocupa eso yo ocupo López Cano y así hay muchos autores pero claro dentro de la adaptación están estos subtemas que es la interpretación leve y la interpretación mayor así que muy agradecido por la pregunta y que nos ayuda a mejorar claramente gracias todavía nos queda un tiempo no estábamos tan mal sobre todo el público o alguna otra pregunta que nos dejara Laura que está en el aire Javier Javier Rodríguez sí hola ¿se escucha? perfectamente pero no se te ve ah sí que no tengo la cámara ahí sí no solamente bueno agradecer las presentaciones muy interesantes y preguntar acerca creo que hablaron al inicio sobre el contexto del disco y como el contexto del disco en Chile de la post dictadura dialoga con las versiones con las canciones en el sentido que me parece que algo que creo que nos retomaron que es el tema de la recuperación de Víctor Jara como una víctima y no como un creador con un sentido político de la creación me refiero a que en general en los 90 sobre todo en la época del disco todo como el periodo de la dictadura de la unidad popular es recuperado como memoria sobre todo memoria institucional bueno la misma idea de la fundación Violeta Parra la fundación Víctor Jara y las víctimas digamos de la dictadura como que se les hace una limpieza política ideológica como que son víctimas de la dictadura pero no son no son agentes políticos como que hay una separación muy evidente en los 90 entonces en el disco no sé si eso aparece digamos si hay una dimensión política en el disco de las versiones de Víctor Jara como Víctor Jara lo hubiese hecho durante la unidad popular no sé si se entiende o si más bien hay solo una recuperación como un agente de la memoria digamos como una suerte de Víctor Jara saneado de ideología higienizado de todo elemento político que me parece que responde más bien al sentido de este disco porque no bueno no lo he escuchado completamente pero me da la impresión de que los elementos políticos ideológicos de Víctor Jara o de la nueva canción son más bien periféricos y lo que sobrevive es todo lo otro o sea como la idea de la unidad bueno muy del Chile post dictadura digamos de los años 90 no sé si se entiende un poco la idea pero como dialoga el disco con la memoria con la recuperación con la creación de la memoria de la post dictadura de los años 90 y todo esto siempre en su en su experiencia personal de Mauricio digamos con el proyecto Fundación Víctor Jara y Transcripción de Obras Completas nos decía en esta cuando estábamos preparando la mesa que el disco le pasó desapercibido a Mauricio en la época que no fue un disco digamos que fuera ah mira salió este disco de versiones quizás ahí haya alguna alguna clave digamos porque como a Mauricio le pasa desapercibido este disco cuando él está como en el ojo del huracán digamos con el Víctor Jara no sé si tienes alguna reflexión sobre eso en relación a lo que dice Javier Hola Javier qué gusto de verte a mí parece que estás apuntando a una situación que nos pone un desafío un desafío del que por ejemplo yo en lo personal no sabría cómo estructurar a nivel de respuesta probablemente por mi cercanía precisamente por lo que apunta Juan Pablo yo mis recuerdos que tengo de esos dos años que estuvimos ahí encerrados transcribiendo y pasando a Víctor Jara a papel a papel pautado tengo el recuerdo de haber conocido a Serrat porque visitó la fundación por cuestiones de relaciones personales con Joan Jara también a Silvio Rodríguez que también lo visitó nos convocaron a alguna reunión así en plan como protocolar no como un saludo como una cosa solidaria en esos años luego a lo que estás apuntando seguramente tu disciplina de base la historia debe tener seguro que las tienen muchas mejores herramientas yo siento que por una cuestión absolutamente personal me pilla demasiado cerca como para entenderlo pero sí te puedo compartir que por ejemplo hitos posteriores por ejemplo las mil guitarras de Víctor Jara que hace Recoleta todos estos eventos masivos a mí por lo menos me resuenan entre que me inquietan y me asombran me asombran porque es innegable la convocatoria que esto tiene o sea me parece que en términos de llegada que ahí habrá que tener las herramientas necesarias pero luego me inquietan porque también me surge la misma pregunta no sé si vamos a llamar el programa político de Víctor Jara está y si está de qué manera presente en la actualización de su figura y de su memoria yo coincido contigo en que me parece que el disco está puesto en una clave menos reveladora en realidad menos explícita respecto de el ideario político en que uno puede situar a Víctor Jara sí estoy de acuerdo con eso gracias no sé si hay más comentarios sobre lo que planteó Javier o Laura quiere enfatizar algo que ella ha dicho y que quedó en el aire o que lo ve de otra manera ahora yo cortito ah perdón Laura no dale dale para responder a Javier hola Javier sí podemos responder también a esa pregunta a la distancia y musicalmente viendo el tracklist qué canciones quedaron afuera por ejemplo yo cuando hacíamos la mesa le pregunté al grupo bueno acá están las 17 canciones cuál dirían ustedes que son las más políticas y ahí salieron no pueden ser las más contingentes todas son políticas pero las más partidarias y claro habían como cuatro y algunas que uno podría decir que tiene alguna relación y yo decía pero a ver preguntas por Portomón ¿está? no las casitas del barrio alto ¿está? no ya está bien la compuso él pero compuso el texto por lo tanto podría ir como está vamos por ancho camino que él compone el texto entonces claro es como muy transición a la democracia que no haya mucho movimiento invitamos artistas internacionales y el tracklist es muy para todos muy transversal yo no veo algo partidario ahí para nada para nada solamente viendo el tracklist eso Laura bueno intervengo por por última vez para recoger algunas cosas que quedaron en el aire específicamente yo les preguntaba ¿cómo creen ustedes que esta participación en el disco les sirve a las carreras de los artistas que están acá? porque claro es un tributo un homenaje que sin duda contribuye a la historia y a la resignificación de Víctor Jara en posdictadura como estaba comentando recién Javier con una nueva mirada ¿cierto? donde se enfatiza a la víctima tal vez pero al mismo tiempo esa participación legitima las carreras de los artistas que están participando entonces no sé poner una mirada tal vez utilitarista pero pero sí preguntarle si ustedes ven que hay algún algún proceso específico de como alguna ganancia no solo en términos de reconocimiento público sino que vuelvo a lo que les preguntaba antes como de conversión en el estilo o de apertura de una nueva posibilidad en sus trayectos posteriores y sobre todo y con esto sí que voy a cerrar respecto a lo que decía Juan Pablo en algún momento del estatus que tiene el arreglo dentro de la música popular no es lo mismo hacer una versión de música clásica en el sentido de que quienes versionan sus versiones no son sus creaciones en el mismo sentido que son los arreglos las creaciones de los músicos populares entonces el hacer un arreglo de Víctor Jara pasa a ser parte de su repertorio aunque bueno como decía creo que fue Mauricio que decía que no los tocaron después entonces un poco eso ¿qué pasa como con la con la utilización o a qué sirve este tributo para las carreras de estos artistas? Claro como tú mismo decías antes Laura hay si uno piensa en Quilapayún Silvio Rodríguez Isabel Parra como que que ellos digamos uno ve que hay ahí que forman parte de lo mismo o de algo muy similar de hecho al año siguiente el disco de Quilapayún que se llama El Horizonte incluye al pimiento nosotros no sé si Rodrigo que eso quedó en el pintero le siguió la pista si ellos siguen incluyendo esas canciones en discos posteriores bueno Chuenke y Nilo la hacen en vivo y sin Chuenke incluso la hacen en vivo igual entonces ahí hay un ahí hay un gesto hay una cosa súper interesante también digamos de como de la versión de la versión entonces claro hay un núcleo que como que de alguna manera corresponde que es lo lógico que es la familia pero claro pero hay otros que no hay otros que no y en ese sentido bueno yo no trabajé con esas versiones ahora lo de los jaibas también es curioso claro no sé si a lo mejor Rodrigo que estudió un poco la vida póstuma del disco tiene alguna clave al respecto la vida o el disco claro bueno yo quizás aprovechando también de responder un poco a lo de Javier debo disentir un poco el modo en cómo está formulada esa pregunta principalmente por cómo está empleado un poco así el concepto de política de lo más político lo menos político quizás poco complejo eso porque el disco en sí creo yo fue un intento tímido de universalizar la figura de Víctor Jara fue un intento muy tímido en ese momento en ese contexto que por cierto se prestaba para eso es cierto esa cara como media UNICEF de los 90 no es cierto de agruparse y de unidad mundial no es cierto donde la world music precisamente entra muy bien ahí en ese contexto pero por qué lo digo porque Víctor Jara es una figura compleja de universalizar creo yo difícil de universalizar por su particularmente porque lo que muchos artistas recuerdan y estoy hablando de Bruce Sprinting que hizo una versión en el año 2013 o Ray Against the Machine lo que muchos recuerdan es el desenlace trágico de Víctor Jara y es muy politizado si uno compara por ejemplo el modo en cómo en Chile la derecha chilena se ha podido apropiar de figuras de repente un poco como Violeta Parra no lo hacen tanto con Víctor Jara siento yo porque Víctor Jara tiene esta cuestión como política que forma parte de su propio desenlace como muy muy directamente entonces es complejo yo siento yo como que lo que yo siento finalmente es de que lo que se intenta hacer con el disco y lo que sucede después es precisamente un poco llegar a este estatuto que es más o menos actual creo yo de Víctor Jara como una figura que si es universalizable pero en términos más políticos mucho más politizado no como la figura que quizás se pretendía hacer en ese momento quizás media no es cierto aséptica media como despolitizada si se puede decir de alguna manera pero al menos yo siento que si hay una política del disco quizás tenga que ver con eso tenga que ver con este intento tímido digo no es cierto de querer universalizar la figura de Víctor Jara eso oye vamos a tener la última intervención con con Mauricio porque ya están llegando los ponentes de la mesa siguiente que tienen que probar su su técnica ¿no? así que dale Mauricio y tú cierras en realidad lo mío es tan breve que alcanzo a que la obra termine lo mío es muy simple a propósito de lo de Javier yo creo que no hay que perder la perspectiva de la coyuntura guerra fría que aunque posterior encarna Víctor Jara en vida y luego su obra se traslada como una lectura posible en una post guerra fría solo eso gracias me dejas Juan Pablo una cosita cortita solo para cerrar haciendo una invitación y mucha Javier apagó su cámara pero yo creo que un buen diálogo también para repensar en esto del contexto es ir a leer lo que acaba de publicar Javier con Marci Campos en el oído pensante que es sobre el tratamiento de la muerte de Víctor Jara de manera internacional bueno Javier podría contar mejor que yo pero que tiene que ver con estos modos de escuchar después de la muerte también eso lo dejo ahí es un tópico en los estudios de música popular y que bueno que se hace con Víctor Jara eso muchas gracias fue una gran mesa muy contundente yo creo que todos la disfrutamos voy a detener la grabación esto va a estar disponible en Youtube en Youtube a la grabación